Esto es la solución, bridas everywhere Bueno, como buenos drifters Vamos a usar bridas para todo Esto yo no lo veo, eh Hola drifters Bienvenidos a un nuevo vídeo de modificando nuestros coches de Drift El coche que os traigo hoy hacía tiempo que no lo traía aquí por el canal Y cuando lo veáis diréis ¿Y por qué no lo has traído antes? Y hoy se vienen unas modificaciones estéticas que le van a quedar muy bien El coche del que os hablo es el S14A de Drift De mi compañero Christian del equipo Midnight Y como veis estoy todavía en casa Así que vamos a cogernos el BMW E21 Y nos vamos para allá que nos está esperando en un parking Para aplicarle las nuevas modificaciones al coche Bueno, ya estamos dentro del coche Vamos a ver si arranca Al menos batería tiene Hace tiempo que no lo cojo ¡Wow! ¡Una máquina! Bueno, metemos primera Motores en marcha Cinturón puesto Y nos vamos ¡Ah! 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 aquí tenemos el bicho bueno pues aquí tenéis el s 14 de drift como podéis ver está muy chulo sucio dice mira mira sucio está mi empresa esto está reluciente chaval bueno cristian y que me tienes preparado para tu coche porque es que casi casi ya lo tiene todo en mente a ver a ver que nos tiene preparados cristian espera estoy viendo algo pintado ahí dentro bueno bueno madre mía pero esto es una pasada no a ver a ver madre mía qué gordo va a quedar esto chavales y Gracias por ver el video. ¡Madre mía! ¡Qué calor hace! Bienvenidos a Mallorca. Bueno, la finalidad de las aletas estas que se ha comprado Christian es ensanchar un poquito más el coche. Llevaba ya unos aletines adaptados de otro coche. Pero como a él no le gusta el tema de los aletines, ¿por qué no te gustan los aletines, Christian? Que el coche lo veo muy recto, quiero darle un poquito más de curvas, como una mujer, ¿sabes? Bueno, entonces la finalidad de estas aletas es que se quede ensanchado el coche desde arriba, donde termina la ventana, hasta abajo todo el aletín. Es como si fuese un añadido original y como queremos que siga con el rollo drifter, lo va a dejar atornillado al coche y encima que se vean los tornillos. La aleta derecha, como veis, lleva el agujero para poner la tapa de la gasolina. En esta la tenemos bien porque está plana, pero claro, al ensanchar 50 milímetros el coche, también se ensancha el hueco de la tapa de la gasolina. Así que nada, sin más, nos vamos al lío y vamos a empezar a desmontar taloneras, el parachoques de atrás y el aletín que lleva ahora. Y nos ponemos con el montaje de las aletas ensanchadas. ¿Material que necesitamos, Cristian, para desmontar las aletas que tiene ahora y las taloneras? Tengo un taladro eléctrico para quitar más rápidamente los tornillos, hacerlo más viable, después le pondremos la broca para proceder a hacer los agujeros y el montaje de las aletas. Claro, porque realmente lo que tenemos que montar aquí, o lo que tenemos que atornillar, es la propia chapa del coche para que las aletas grandes vayan enganchadas aquí. Oye, ¿os gusta la camiseta que lleva este hombre? ¿Os habéis fijado qué camiseta más chula lleva? Pues os voy a dejar el link de nuestra tienda Midnight, del equipo de competición que tenemos, porque si queréis una, yo no me lo pensaba, yo la compraba. ¿Veis? Si los aletines nos queda la rueda un poco fuera de la chapa y eso que la aleta original del coche está sacada un poco para afuera. En principio, de aquí a aquí hay 5 centímetros. Cuando montemos las aletas ensanchadas lo veremos realmente. Vale, ya tenemos los accesorios de antes desmontados del coche, ya los ha quitado Cristian. Bueno, y ahora vamos a presentar las nuevas aletas ya en el coche. Les hacemos un par de agujeros para ver cómo quedan y ahora os lo enseño. Bueno, desde aquí ya podéis ver cómo queda bastante más ensanchado el coche. Fijaos que va a necesitar que yo creo que hasta separadores, porque así solo puesto por encima es brutal. Venga, Cristian, procede a hacerle el primer agujero. Espera un momento, ¿vale? Bueno, ahora que ya está puesta la nueva aleta del lado del piloto, vamos a ver cómo queda y vamos a ver la diferencia entre un lado y el otro, para que veáis cómo con el aletín quedaba un poquito ancho, pero se quedaba la parte de arriba estrecha y cómo con la nueva aleta todo el coche hace una nueva línea un poquito más abombada. Bueno, os presento el culazo del S14. Si nos movemos un poco a la izquierda, vemos que la rueda no llega al nuevo aletín. O sea, necesitaríamos o más perfil de neumático, que lo lleva un poco estirado, o unos separadores. Si nos vamos al otro lado, donde teníamos antes el aletín sobrepuesto encima de la chapa, vemos que la llanta se quedaba a ras con el aletín. Entonces, realmente hemos ganado esos centímetros de anchura y también le hemos dado un estilo diferente al coche. A ver, que realmente no le quedaban mal los aletines, pero ya con las aletas delanteras ensanchadas, le faltaba ese toque de también tener las aletas ensanchadas grandes atrás. Y la diferencia, pues es abismal. La verdad es que queda brutal cómo han quedado ahora los aletines traseros, bueno, las aletas completas que le hemos puesto. Bueno, ahora que vemos que encaja bastante bien las aletas nuevas, vamos a hacerla del otro lado. Hay que quitar la tapa de la gasolina y hay que ponerle la tapa después, cuando ya se haya puesto y atornillado el aletín grande. Bueno, tenemos un pequeño problema, pequeño porque es la tapa de la gasolina. Se ve que con las aletas nuevas, pues no nos llega a encajar la aleta dentro del hueco de la tapa de gasolina. Entonces, hay dos opciones, o atornillamos la tapa de la gasolina a la aleta nueva de fibra y se nos queda el cierre que no sabemos cómo engancharlo o nos tendríamos que idear alguna forma de engancharlo, o realmente recortamos el hueco que tiene preparado para poner la tapa, o metemos la tapa en su hueco original que nos quedará más metida que la nueva aleta de fibra. Vamos a ver qué hacemos. Esta es la solución, bridas everywhere. Bueno, como buenos drifters, vamos a usar bridas para todo, para solucionar el problema de la tapa de gasolina. Al menos para que quede post-tuneo, para poder hacer los planos ahora buenos. Todo un trabajo profesional que hemos hecho por las aletas, o sea, lo tiramos a la basura solo por ponerle aquí un até de cinta. Pues bueno, no queda tan mal, ¿no? Bueno, ya está oficialmente tuneado. Ya tenemos apañadas, al menos las aletas con la tapa de gasolina. Ha quedado muy chulo, ha quedado muy ancho de atrás, ha quedado perfecto, mejor que con los aletines que teníamos antes. Así que vamos a por las ventosas, se las enganchamos al coche cámara, que va a ser el BMW 21. Y vamos a grabar un poco por carretera. Bueno, pues hasta aquí llega el vídeo de hoy. Hoy hemos conseguido probar la nueva cámara con las ventosas en el coche. También aparte habéis visto cómo se instalan las nuevas aletas de fibra en el coche de Christian, que creo que le quedan brutal. Recordad que tenéis mi cuenta de Instagram, arroba nacho barra baja drift, y la cuenta de Midnight Drifting oficial, en la que podréis seguir los avances de nuestros coches y también encargar alguna de las camisetas como la que le habéis visto a Christian hoy en el vídeo. Y nada, si queréis un vídeo completo, un reportaje o saber toda la historia del coche de Christian, llenadme el depósito de likes porque ya sabéis que es mi gasolina y nos vemos en los próximos vídeos aquí, en Nacho Drift. ¡Hasta luego! Seguimos, repetimos, venga, toma, 758. Les hacemos un par de agujeros para ver cómo quedan y ahora os enseño cómo quedan. Es que lo estoy repitiendo tres veces. Pero fijaos qué pedazo de paelleras que me lleva aquí el amigo. Luego haremos la prueba de fuego por la autopista a ver qué pasa. Si la perdemos, pues mira, si alguien la encuentra ya sabéis dónde localizarnos, ¿vale? ¿Sabéis el vídeo de eso? Pues la tapa de gasolina se merece un vídeo de eso. Creo que no ha dado resultado, ¿eh? Gracias.